Hola, soy el Dr. César Cárcamo, especialista en dolor crónico, oncológico y no oncológico y cuidados paliativos. En este video hablaremos sobre dolor de columna, que es un concepto muy amplio y que incluye tanto a dolor a nivel cervical, a nivel dorsal, a nivel lumbar. ¿Qué es el dolor de columna? El dolor de columna es un lumbago que se prolonga más allá de 3 meses pese al tratamiento, rehabilitación y quinesioterapia. Las causas del dolor pueden ser múltiples y varían. Si la persona es joven, habitualmente puede haber malformaciones de columna. Y en los adultos jóvenes, el dolor puede ser a nivel del disco, que es este amortiguador que está entre esta vértebra y esta otra vértebra. Y las personas ya adultos mayores, ¿no es cierto? El problema puede ser artrosis, principalmente a nivel de las articulaciones. Así, cada paciente hay que estudiarlo, hay que ver cuál es la causa del dolor y proponerle distintos tratamientos. Lo importante es que en los pacientes uno pueda actuar precozmente, de tal manera que el dolor no pase una etapa crónica y si está en una etapa crónica, poder ofrecerle las mejores alternativas de tratamiento para que mejore su calidad de vida y disminuya el dolor. Si te gustó este video, compártelo con tu familia, con tus amigos, si hay alguien que conozca que tenga dolor de espalda, lumbago o cervicalgia o dorsalgia, puedes visitarnos en nuestra página web www.mejoratudolor.cl, enviarnos preguntas o sugerencias de nuevos temas que quisieras que comentáramos en estos videos. Chau. Chau.